Santiago Posteguillo Gómez, o Santiago Posteguillo como es más conocido, nació en Valencia, España, en 1967, dentro de una familia de cuatro hijos. Su padre laboró como director comercial de una empresa de papel y su madre fue maestra, quienes siempre animaron a sus hijos a estudiar. En consecuencia, Santiago y sus hermanos crecieron con la aspiración de educarse en universidades. Así que este gran escritor del siglo XXI es filólogo, lingüista, docente, un lector voraz, investigador, académico y promotor de lectura y escritura, un apasionado del mundo de la literatura y la historia, a la que llegó por la misma literatura. En sus obras fusiona estos dos elementos de manera magistral. En su ejercicio de investigador, documenta los textos y los entrega al lector en una narrativa llena de imágenes, entretenida y versátil. Cabe resaltar que el interés de Posteguillo por la escritura data mucho antes de la universidad. Sin embargo, construye sus primeras dos novelas durante esta etapa, las cuales, según él, no fueron atractivas para nadie. No obstante, a su padre le agradaron profundamente y alentó a su hijo a no desistir, a continuar en su camino del literato. Santiago Posteguillo, aparte de ser un escritor, se considera un aprendiz constante. Es doctorado europeo en filología inglesa por la Universidad de Valencia. Igualmente, se formó en diferentes universidades del Reino Unido en lingüística y traducción. Con su ímpetu y deseo de seguir aprendiendo, obtuvo una beca en la Universidad de Denison en Granville, Ohio, en la que se especializó en literatura creativa. Por circunstancias del destino, conoció a la madre de su única hija, Ana Gil, en un viaje de tren desde Castellón a Valencia, con la que coincidió y simpatizó. Prontamente fueron amigos, para luego casarse. Su hija nació en enero de 2006, año en que inicia públicamente su carrera literaria, puesto que sale a la luz su novela Africanus, el hijo del cónsul. En su carrera de escritor, profesor y lector asiduo, entre otras actividades académicas y humanas que desarrolla, es clave fundamental su vida familiar. Así que construye con su esposa e hija espacios vitales y sencillos. Por lo tanto, vela por compartir con ellas el tiempo libre posible. También, suele descansar y relajarse con diversos estilos de música. En especial, la de Coldplay, Billie Eilish y otros. Además, le encanta el cine. Por otra parte, Posteguillo fomenta en sus clases el leer no solo a través de los medios digitales, inmersos en redes sociales y otras ofertas, en los que las personas incrementan ciertas habilidades muy útiles, sino que, además, comenta a sus estudiantes que llevar a cabo la lectura del libro físico en forma constante fortalece la concentración, el análisis, la reflexión, las capacidades comunicativas y de comprensión. Por ende, los invita recorrentemente a combinar estas actividades. Santiago es un autor que llegó a la novela histórica a través de la literatura. El tratamiento, o si se prefiere la técnica que utiliza en sus obras, consiste en en marcar sus relatos en una época específica, con unos sucesos y personajes históricos. Un trabajo de documentación e investigación que le confiere la categoría de novela histórica de la que, en esta ocasión, se aprende historia. Ha escogido el periodo romano porque la historia indica que venimos de Roma y es una era muy abundante en recursos literarios. Con todo ello, se plantea que tiene una responsabilidad al escribir y que, en la actualidad, para atraer a más lectores, debe ser entretenido lo que se cuenta. En efecto, su propuesta ha sido una narrativa cinematográfica, más concretamente, una vinculación o simbiosis de literatura y narrativa audiovisual. Recientes datos afirman que Santiago Postaguillo es uno de los escritores más vendidos de novela histórica en lengua española y siguen en aumento sus miles de lectores. Aún así, este autor tiene decenas de publicaciones académicas en las que se encuentran monografías, diccionarios especializados y artículos de investigación. Sumado a ello, su obra ha sido traducida a varios idiomas, italiano, polaco, portugués, checo, catalán, entre varias traducciones en proceso y proyección. En el campo laboral, se ha desempeñado por alrededor de 30 años como profesor titular en la Universidad Yamué I de Castellón, donde también fue director del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad de Valencia. Asimismo, ha sido docente invitado en la Universidad de Cambridge para proporcionar clases de novela histórica en programas de doctorado. De forma frecuente, ha dictado seminarios en torno a la ficción histórica en distintas universidades europeas y de América Latina. Actualmente, es profesor de lengua y literatura inglesa, con atención especial a la narrativa inglesa del siglo XIX, el teatro isabelino y la relación entre la literatura inglesa y norteamericana con el cine, la música y otras artes. En la Universidad Yamué I de Castellón. Algunos de sus libros son La Trilogía de Africanos Africanos, el hijo del cónsul Las Legiones Malditas La traición de Roma La Trilogía de Trajano Compuesta por los asesinos del emperador Circo Máximo La Legión Perdida La Trilogía sobre la historia de la literatura La noche en que Frankenstein leyó el Quijote La sangre de los libros El séptimo círculo del infierno Escritores malditos Escritoras olvidadas Yo Julia Al que le sigue Y Julia retó a los dioses Roma soy yo Y demás Varios de sus premios son Premio Planeta por Yo Julia Premio a las letras de la Generalidad Valenciana Premio Barcino de Novela Histórica de Barcelona Fue nombrado escritor valenciano del año 2015 Obtuvo el reconocimiento La doble corona mural Otorgada por el Senado Romano de la ciudad de Cartagena Ha sido nombrado Embajador Honorífico De la Universidad Jamué I Compartimos con ustedes Un fragmento del libro Yo Julia De Santiago Posteguillo Ella siempre habla con su propia voz Incluso a los extraños Pero esas otras mujeres Ejercitan sus voces prestadas O falsas Incluso con sus hijos e hijas Ella puede andar de forma invisible en el mediodía Por la calle principal Pero esas otras mujeres Brillan foforescentes Caderas anchas y dedos burdos Por cualquier callejón sin luces Ella es salvaje e inocente Comprometida en el amor Más allá de toda catástrofe Pero esas otras mujeres La acusan de ser una bruja O una ordinaria Y la miran con furia Cuando ella la saluda Aquí está su retrato Mirándome de reojo El pelo despeinado Mientras sus jóvenes ojos preguntan ¿Y tú, amor? ¿Eres tan diferente de los otros hombres Como yo de las otras mujeres? ¿Y tú, amor? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Y tú, amor? ¿Y tú, amor? ¿Que ocurre?